Bienvenidos a un nuevo video de TicoFam, yo soy Alan y Larissa, hoy es el día de venir a Animal Kingdom Llegamos a las 9 en punto, a la hora que abrían el parque hoy, y ahora vamos a una atracción nueva para nosotros, que es en Pandora, de la película Avatar Entonces por eso aquí vamos a Plavos, porque esta no tiene Fastpass, y parece que siguen siguen muy largos los que se hacen, para dos atracciones que están ahí Y la verdad es que estamos muy emocionados de ir Ya estamos entrando a la tierra del Nusnabí, al Valle de Moara Oh my god, dos horas, la fila más larga que vamos a hacer creo Wow, es impresionante esas piedras colgando, exactamente como ver a Avatar Pandora lo inauguraron el 27 de mayo del 2017 Construyendo esas montañas colgantes, que el punto más alto son 40 metros Está todo rodeado de esa vegetación alienígena, con árboles, arbustos, las cascadas Y también esos buchos ahí te tiran agua Y estaba leyendo que son aproximadamente 10.000 arbustos y 500 arbustos Hey, ¿tu unidad qué es? Una ardilla No es Bueno, unidad muy bonita ¡Viva! 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 No, 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 no! I amsta mal el día Más No, 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 no. Le recomiendo ir en la noche, porque todas esas plantas se iluminan, están con celdas solares, que en la noche entonces se prenden y iluminan todas las plantas, es bastante impresionante, la verdad. Hay una cosa rara, yo creo que es como representando a un dragón. La atracción principal de Pandora se llama Flight of Passage, básicamente es recreando el vuelo de un banshee, o de esos dragones que tienen los navíes en las películas. Y toda esa caverna, mientras uno va haciendo la fila, está llena de pictogramas del naví, de esos banshees o dragones. Nosotros hicimos una fila más corta que las dos horas que al principio nos dijeron, porque no habían abierto todavía la atracción, por haber llegado más temprano. Para aprovechar y hacer una fila un poco más corta, una hora más o menos. El avatar, tamaño real, es bastante grande, y la verdad es que es impresionante verlo. Y entra uno ya a la atracción, y lo van llevando a uno a una explicación, básicamente, que es lo que va a pasar. Le explican a uno que los navíes se interconectan con los banshees, y uno va a entrar también a conectarse con un avatar, que a la vez va a volar sobre un banshee. Ahí supuestamente lo están escaneando a uno para ver la genética y cómo se puede conectar el avatar. Se pasan como a dos diferentes salones antes de llegar al salón principal, que es como un corredor. Donde uno se va a montar como en unas motos, y se abren unas pantallas inmensas. Con anteojos 3D que le dan a uno para ver a los banshees volando. Uno está realmente inmerso en la atracción, en la película, y siente uno que está volando. Es como un simulador. Pero mucho más avanzado porque se siente respirando al banshee, se siente el viento, hasta agua se siente. Este es un restaurante de Pandora, y de ahí Pandora pasamos directo a Everest en Asia. Estamos en Everest. Tenemos que venirnos soplados desde Pandora hasta acá. Tenemos que hacer tiempos supermedios. Hay que estilados significa corriendo. Estamos soplando. Y miren la cantidad de medios que hay aquí. Y por si acaso les hace falta equipo, aquí les ofrecemos unos sleeping bags. Unos guantes. Nada más hay que coserle los huecos, taparlos. Y aquí hay una tienda muy exclusiva de asuntos de camping. Aún está listado. Unos guantes. ¡Guay, no! ¡Nos hará mala roda! Darla enLos, des tissu oigan! ¡Ohh! ¿Est Coleman! No hay cinco ولا algo! Por eso, estamos en norse con Zoeboshita! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ya! Es difícil andar con las cámaras grandes. Además, como esta, me dio un problema. ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Esta es una nueva atracción también en Pandora, pero para nosotros. ¿Cómo se llama? ¿River Navi? Navi Mystic River, algo así. Me parece una... ...fueca ahí del puerto. El puerto viejo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Están iluminando toda Pandora, espero hacer el ritmo mucho más oscuro. Gracias por ver el video.